Música Hola, en el siguiente video participaremos la expresión x a la 5 menos x a la 3 más x a la 2 menos 1 por el método de división sintética para poder aplicar la división sintética primero debemos saber que números pueden llegar a dividirme esta expresión lo primero que haremos es encontrar esos números ¿Cómo los encontramos? nos fijamos en el último coeficiente el que no tiene ninguna x en este caso sería menos 1 y determinamos que números multiplicados pueden darme menos 1 en este caso solamente puede ser 1 por menos 1 alguno de esos dos es el número que va a lograr dividirme la expresión ahora, siguiente paso recordamos que para división sintética solamente tomamos los coeficientes numéricos y debemos completar aquellas x que no estén en el polinomio es decir, por ejemplo noten que el coeficiente de x a la 5 es 1 y luego brinca hasta x a la 3 es decir, x a la 4 no está en el polinomio por lo tanto, debo contemplar un 0 en la posición de las x que no están ¿Cuál otra x tampoco está? la x a la 1 es decir, de x a la 2 brinca a lo coeficiente numérico entonces debo contemplar ese 0 también ¿Cómo lo escribimos? de la siguiente manera solamente coeficientes x a la 5 está acompañado por un 1 colocamos el 1 x a la 4 no está colocamos un 0 x a la 3 menos 1 x a la 2 1 x no está un 0 menos 1 menos 1 y esos son los números con los que vamos a trabajar que sigue luego bajamos una línea y vamos a colocar uno de esos dos de antemano les digo puede ser que alguno sirva puede ser que ninguno sirva y este método no se ve que va a funcionar o puede que los dos sirvan y podamos factorizar tranquilos ahora vamos a probar uno primero lo utilizaremos el 1 colocamos acá el 1 hacemos una línea grande acá y a diferencia del otro tipo de división aquí colocamos un más no un menos y bajamos el primer coeficiente colocamos aquí 1 y vamos con el siguiente procedimiento el coeficiente que bajamos lo multiplicamos por el número que estamos dividiendo 1 por 1 1 y lo colocamos abajo en la siguiente entrada y al hacerle realizamos la operación 0 más 1 1 y repetimos 1 por 1 1 menos 1 más 1 0 1 por 0 0 1 más 0 1 1 por 1 1 0 más 1 1 1 1 por 1 1 menos 1 1 más 1 0 de manera que el 1 es capaz de dividirme la expresión ¿cómo sabemos eso? debo tener 0 en la última entrada ¿ok? ahora ese sería el primer factor ¿cuál sería el factor primer factor que encontramos? sería x menos y el número que lo colocamos acá como está positivo solamente escribimos x menos 1 y cerramos a ver si deseo volver a intentarlo puedo hacerlo ¿con qué otro número lo haría? con alguno de estos dos puede ser con el 1 puede ser con el menos 1 como ya lo hicimos con el 1 vamos a ver con el menos 1 aunque una vez lo hayamos hecho con el 1 puede ser que ella otra vez pueda dividirlo puede ser no lo sabemos vamos a utilizarlo con el segundo caso menos 1 y vamos a ver qué pasa a ver si es capaz de dividirlo o no realizamos el mismo proceso bajamos el 1 menos 1 por 1 menos 1 me da 0 0 por menos 1 0 0 0 más 0 0 0 por menos 1 0 1 más 0 1 menos 1 por 1 menos 1 1 más menos 1 0 quiere decir que el menos 1 también es útil para poder dividir la expresión y lo colocamos acá recordamos como se escribe x menos el número que tenemos acá en ese caso x menos menos 1 menos y menos más colocamos x más 1 y ustedes dirán ¿qué pasa con lo que estamos haciendo acá abajo? esto que está aquí abajo solamente va bajando el grado de la expresión es decir iniciamos en grado 5 después del primero de la división caemos a grado 4 después de la primera división caemos a grado 3 es decir lo que tenemos acá abajo sería x a la 3 x a la 2 sin un 0 x a la 1 sin un 0 más 1 ahora ¿qué pasa? como es x a la 3 todavía podríamos intentar volverlo a dividir ¿con quién lo intentamos? hay que averiguarlo finalmente vamos al último paso repetimos el proceso por última vez ahora con menos 1 menos 1 por 1 menos 1 cae menos 1 menos 1 por menos 1 1 positivo 0 más 1 menos 1 por 1 menos 1 1 más menos 1 se restan queda 0 quiere decir que se puede factorizarlo ahora sí ¿qué tenemos acá? x a la 2 menos x más 1 hay un método que podemos utilizar para encontrar que eso no se puede factorizar que lo vamos a ver en un video más adelante que sería fórmula general ahora queda la factorización hasta acá ¿qué nos falta? colocar aquí en estos factores el último que obtuvimos y escribir este como se ve ¿cuál sería el último factor? recordamos x menos el número que utilizamos utilizamos menos 1 x menos menos 1 menos y menos más x más 1 por tercera vez y por último ¿qué nos falta? este de acá entonces este va a multiplicar a todos aquellos que están allá por recordamos empezamos en el 5 lo hicimos una vez lo hicimos dos veces lo hicimos tres veces y bajamos hasta este grado 5 4 3 2 x a la 2 menos x más 1 x a la 2 menos x más 1 por lo tanto la factorización de la expresión x a la 5 menos x a la 3 más x a la 2 menos 1 por división sintética sería x menos 1 por x más 1 por x más 1 por x a la 2 menos 5 menos x más 1 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 x más 1